Arriba la tamaliza Ahí le doy yo Ahí le doy yo Ahí salió pa' lo rey La tamaliza Ahí le doy yo A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas Me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa